Todo el trabajo que ha hecho, otro en su lugar estaría todo el día en la televisión y no hacen nada, así que es cierto, es cierto, como no tienen proyecto están en los medios y ella se dedicó incansablemente a trabajar por el proyecto, por el proyecto de país a gestionar, si algo sabe, si algo sabe, es gestión. Por eso recién cuando un periodista me preguntó, hay una magnífica oportunidad para Alicia, no le digo, la oportunidad es para Santa Cruz con provincianos, la oportunidad es para Santa Cruz, para engancharnos definitivamente y sobre todo ahora que tenemos grandes oportunidades a partir de que hemos recuperado las líneas argentinas, a partir de que el turismo, el petróleo pueden ser vectores de desarrollo y crecimiento y de inclusión social, esta universidad que hemos hecho y inaugurado hoy en el día de la fecha, la sesión que hemos hecho para las tierras de la UMPA, Santa Cruz tiene que volver a engancharse en el tren nacional del proyecto nacional. Cuando hablamos de proyecto no es ideología, no es dogma, es simplemente, es simplemente, es simplemente la convicción y la conformación de la necesidad de saber que necesitamos autovalernos por nuestros propios esfuerzos, que en un mundo complejo, difícil, conflictivo, necesitamos imperiosamente tener asegurado lo nuestro con nuestro propio esfuerzo, me habrán escuchado decirlo a mí, a Néstor, acá en la provincia santacruceño no esperemos que vengan de afuera a darnos las cosas que nosotros tenemos que hacer, las tenemos que hacer nosotros y después cuando fuimos a la Nación repetirle a todos los argentinos, nosotros lo que nosotros no seamos capaces de hacer por nosotros y para nosotros mismos no nos será dado desde afuera, nadie te regala nada, necesitamos construirlo nosotros, eso es un proyecto nacional que no significa, por favor, renegar de la pertenencia nacional ni tampoco ignorar o subestimar las relaciones y las vinculaciones que tienen necesariamente los países del mundo, pero también necesitamos desde la Argentina repensarnos como país en cómo ubicarnos, por eso en un mundo nuevo, en un mundo con nuevos actores, entonces la Argentina necesita reposicionarse en ese mundo con nuevos actores porque el mundo va a cambiar, está cambiando aceleradamente y necesitamos subirnos a ese tren de cambio para ser protagonistas, por eso santacruceños engancharnos nuevamente en el proyecto nacional, en ese tren argentino y volver a enganchar a la Argentina en un mundo multipolar en donde nos deseamos un poco más iguales todos los días y no haya nadie hegemónico que pretenda ser patrón y sota del mundo.